Queda muy poco para las elecciones. Ya muchos sabemos las trampas de los partidos políticos y por quién no votar. Aquí, las personas por las que yo creo que sí hay que votar. Gente 100% independiente. Distrito 1, Milene Molina, lista Súmate Ahora. Es funcionaria pública y está a cargo de la Oficina Afrodescendiente de la Municipalidad de Arica. También integra la Coordinadora CONASUR de Mujeres Afrodescendientes. Durante años se dedicó a manejar transporte público en Arica, lugar donde nació. También creó junto a otras personas la Asociación Gremial de Transporte Puerto Valle. Pero lo más importante destacar es que esta es la única lista afrodescendiente que hay de todas las listas constituyentes. La comunidad afrodescendiente no recibió ningún cupo reservado de los 155 cupos que hay para la convención. Milene Molina dice que los políticos piensan que todos los negros que vivimos en Chile somos inmigrantes. Mira, pensar que el mismo Bernardo Higgins, si algunos consideran un dictador, reconoció a los afroamericanos por su participación y aporte en la independencia de Chile. Pero los corruptos del Parlamento hoy en día ni siquiera les dieron un cupo a la constituyente. Yo no quiero una constitución llena de hueones blancos. Por eso, gente de Arica y Distrito 1, recomiendo votar por Milene Molina de la lista Súmate Ahora. Distrito 2. Luis Pérez Reyes, lista Pueblo Unido Tarapacá. Arqueólogo, ambientalista, lucha por la conservación de todo el patrimonio arqueológico del norte. Y a través de esto, la arqueología ha desarrollado una importante relación de trabajo con las comunidades indígenas del territorio. Es escultor, es ilustrador, va por un Estado soberano plurinacional, va por el ejercicio libre de la identidad de género y la autonomía del cuerpo propio, junto con una constitución familiar en toda su diversidad. Proteger los recursos naturales, la geografía como un recurso y la biodiversidad para asegurar el desarrollo humano sustentable por sobre el derecho privado. Propone un parlamento asambleario, con una orgánica desde abajo que disperse el poder, lo descentralice y pluralice, con representatividad desde las bases populares y los pueblos originarios. Distrito 3. Dayana González, la lista del Pueblo. Nacida y crecida en Tocopilla, Rosaje Esmeralda, conoce las precariedades de la clase trabajadora y del sistema educativo. Se conoce como pobladora, activista ambiental, luchadora por los derechos sociales, dirigente y feminista. Es profe de Historia y Geografía. Tiene una fiel convicción en cambiar todo el sistema que nos oprime y restringe desde que nacemos. Es parte de la importante unión de mujeres Cori y Tocopilla, donde han armado juntas la lucha por la violencia de género y la desigualdad en la comuna, protegiendo a las compañeras del territorio. Básicamente una mujer está siendo violentada o amenazada en Tocopilla, llamala Dayana, y ella va con las mujeres Cori a darle un merecido al abusador. Así de corta, como si fuese una película de Quentin Tarantino. ¿Quién hace eso de forma organizada? Todo mi respeto. Desde las salas de clase ha construido un tipo de educación no sexista, promoviendo nuevas formas de educar sin sesgo y con igualdad de oportunidades. Viene de la Asamblea Popular de Tocopilla a impulsar las demandas pedidas por la gente. No quiero que este proceso lo lideren los partidos políticos que nos han mantenido en la vulneración constante de derechos, enriqueciéndose a costa de la precarización de la vida de los demás, dice. Distrito 3, Wilfredo Lobo, La Lista del Pueblo. Más conocido como el Profe Will, es profesor de Artes Visuales y ha trabajado más de 16 años con los jóvenes de los sectores más populares de Antofagasta. Lucha por un país con una educación con igualdad de oportunidades, más equitativa y que entregue a cada niña y niño lo que necesite para educarse como corresponde. Recuperar los recursos naturales para mejorar las condiciones medioambientales y así tener un país limpio y puro. Dice que la equidad y dignidad para la gente deben ser nuestro horizonte. Solo de esta forma tendremos un Chile mejor. El Profe acá juntó las firmas para ser candidato, no como los que van por partidos políticos, que lo único que tuvieron que hacer para ser candidatos fue pedírselo un partido, o decirle que sea un partido, o decirle que sea un partido a cambio de plata. Ni uno juntó firmas. El Profe acá hizo la pega. Distrito 4, Constanza San Juan, activista o socioambiental, licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Vocera de la Asamblea por el Agua de Huasco Alto, participa en la ejecución de una estrategia jurídica que el año pasado logró un fallo de clausura del megaproyecto minero Vasco Alhama. Se pone a cualquier tipo de daño medioambiental y lucha contra las zonas de sacrificio. Vive en el Valle del Huasco hace ya 15 años, creando lazos con la gente, no como otros candidatos que se postulan en regiones mientras viven en Santiago. Un chiste. Como parte de esta comunidad que ha luchado por más de 20 años por los derechos del agua, ha adquirido un conocimiento valiosísimo que tiene que quedar plasmado en la nueva constitución. El resguardo del bien común, la garantía de derechos sociales fundamentales, los derechos de la naturaleza y la autodeterminación de los pueblos en sus territorios. Distrito 5, Ivana Olivares, la lista del pueblo. Diaguita, ambientalista, luchadora por los pueblos originarios y luchadora por el agua, miembro de Modatima. De la comuna de Salamanca, Valle del Choapa. Pertenece a una antigua familia diaguita originaria del territorio, que formó parte del pueblo indios de Chalinga en 1788. Actualmente es presidenta de la comunidad diaguita taucano. Es madre, es campesina, es profesora de historia. Ha participado activamente en agrupaciones ambientalistas desde los 14 años. Se la han llevado detenida todas estas veces por defender el planeta en el que tú estás respirando ahora. Ivana Olivares, una gran oportunidad para que tengamos más representación de nuestro pueblo originario en la nueva constitución. Diego Figueroa, Distrito 5, la lista del pueblo. Científico y activista ambiental, de la Serena Coquimbo. Estudió bioquímica y biología marina. Fue dirigente estudiantil. Ha participado en la defensa ambiental de la región de Coquimbo, en la alianza Humboldt, en la alianza oceánica sostenible y muchas otras organizaciones ambientalistas. Lucha por el medio ambiente y ha defendido activamente Punta de Choro. Va por la descentralización y una soberanía territorial que aborde las distintas realidades de cada territorio de nuestro país. Donde se respeten los derechos humanos y se garantiza una vida digna. La autonomía cultural de los pueblos indígenas y que la naturaleza se reconozca desde la base en nuestra constitución como sujeto de derecho. Cáchate el weón bueno. Y para más remate es bailarín. Distrito 6, Cristóbal Andrade, La Lista del Pueblo. Más conocido como Dino Zulao de Quilpue, lucha por los derechos sociales y contra la injusticia. Coordinador de Somos el Pueblo Quilpue, donde ha resistido apoyando con ollas comunes durante la revuelta y ahora la pandemia. Dino Zulao va por un estado descentralizado e inclusivo, donde se incluye la educación emocional. Dice que una de las bases para avanzar de forma honesta es cambiar la forma de cómo nos tratamos. Y eso hay que plasmarlo en los niños desde chicos. Para que así crezcan practicando la empatía. Distrito 7, Tania Madriana, La Lista del Pueblo. Nació en 72 en la toma de terreno Nueva Habana-Santiago y a los 7 años se fue exiliada con su familia. Volvió a Chile en el año 86. Es socióloga y tiene un mágister en ciencias sociales. Y aparte, numerosos diplomados en rehabilitación social y gestión estratégica de organizaciones, entre muchas otras cosas. Nunca ha militado ningún partido político constituido. Cree en nuevas formas de trabajar la política en favor de la gente. Quiere que los mismos habitantes sean los que ejerzan la soberanía sobre sus recursos. Ha estado a cargo de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Valpo los últimos 4 años. Dice que este espacio la ha preparado para enfrentar a una élite acostumbrada a definir los futuros de las comunidades sin consulta ni discusión. Pablo Donoso, Distrito 7 también, La Lista del Pueblo. Abogado especializado en temáticas ambientales, salud y derechos humanos. Es cofundador de la ONG Vida, miembro de Somos Cuenca, miembro de la Red Nacional de Humedales. Y ha representado a comunidades indígenas en la COP25. Impulsa su candidatura propulsada por las diferentes organizaciones socioambientales de la zona. Su propuesta recoge las diferentes demandas sociales del país, pero agregando un enfoque ecológico. Garantizar el derecho humano al agua, acceso libre e igualitario a la educación, salud integral, funciones dignas, autonomía y preservación cultural de los pueblos originarios. Equidad de género y derechos reproductivos. Derechos de acceso a la cultura y a internet. Abogado especializado en derechos humanos y medio ambiente. Distrito 8, Marco Arellano, La Lista del Pueblo. Licenciado en Ciencias Políticas y Administrador Público. Ha trabajado como dirigente ambiental y en conjunto con otros grupos ambientalistas, lograron detener proyectos como la planta de aguas cerrías que se iba a instalar en Quilicura, la cual iba a afectar irreparablemente el entorno de la gente de Quilicura y sus humedales. Destaca que hay que replantearse el concepto de democracia, dejando de entenderla como un acto electoral y pasando una visión más participativa de democracia directa. Referéndums revocatorios. La ciudadanía podría hacer suizar en su cargo a las autoridades cuando concurran ciertos requisitos. Podemos despedir a quienes no nos sirven en el poder. Iniciativa popular legislativa y constituyente. Las personas agrupando cierta cantidad de firmas podrían presentar proyectos de ley que obligaría a los legisladores en el Congreso a proceder a su creación. Como en Suiza. Karen Orellana, Distrito 8, La Lista del Pueblo. Karen Orellana es de las mujeres que ha conseguido todo con mucho esfuerzo y que ha tenido que pelear por los abusos e injusticias del sistema. Sobreviviendo en la sociedad injusta, ahora busca cambiar eso en la convención. Lucha por lo que quiere el 99%, pero solo obtiene el 1%. Es candidata por todas las personas que llevan una vida enfrentándose a este sistema que nos daña y vulnera. Es hora de que los reales expertos, que es del mismo pueblo, les enseñen a los políticos cuáles son las prioridades de la gente. Y claro, tiene mucho sentido. ¿Cómo van a estar políticos que ganan millones y millones al mes tratando de representar en la nueva constitución las necesidades de gente que recibe el sueldo mínimo? Distrito 9, Alejandra Pérez, La Lista del Pueblo. Alejandra es paciente de cáncer de mama desde el 2016. Es de las que estaba en Plaza Dignidad poniendo el cuerpo en la primera línea día tras día desde la revuelta. Alejandra es precisamente una de las razones por las que pudimos llegar a este proceso de las personas que estuvo luchando en la calle. Perdió ambas mamas por el cáncer y las injusticias del sistema de salud y eso redefinió su lucha por una salud digna. Alejandra ha sido numerosas veces detenida por estar luchando por nuestros derechos y lucha constantemente por la liberación de las y los presos de la revuelta, los que pusieron el cuerpo y fueron encerrados y siguen encerrados. Si alguien tiene y se merece estar en la convención es Alejandra. Natalia Enríquez, Distrito 9 también, La Lista del Pueblo. Natalia es médica y desde hace 11 años se desempeña en consultorios y hospitales de la zona norte de Santiago donde ha conocido las distintas realidades. Fue presidenta del Colegio Médico Metropolitano, dirigente social de salud desde que estudió medicina en Lausach. Busca fortalecer notablemente la salud pública regional. Vista en carne propia todas las consecuencias físicas y mentales de la violación a los derechos humanos del gobierno de Piñera. Ha apoyado las denuncias de violación a los derechos humanos en los tribunales de justicia y organizaciones internacionales. También ha entregado insumos médicos a las brigadas de salud que le prestan ayuda a los que ponen el cuerpo peleando por nuestros derechos. Dice que es urgente cambiar las reglas del juego, sobre todo cuando la pandemia ha expuesto con crudeza las inequidades en salud y el control que ejerce el mercado sobre nuestras vidas. Cambiar el país en uno nuevo, donde todas y todos podamos disfrutar del máximo bienestar social y que tengamos participación directa en las decisiones que afectan nuestras vidas. Podría estar ganando millones, trabaja en una clínica privada, pero trabaja en los hospitales. Distrito 10. Lonco Juanita Villal, la lista del pueblo. La Lonco Juanita es Lonco Weichife, por herencia ancestral de su tierra en Cholchol, donde se encuentra todo el linaje de su familia Mapuche. El simple Weichife se forjó en la Araucanía y desde el 18 de octubre se hizo parte de la primera línea de Plaza Dignidad. Oye, pero es Mapuche y no por Santiago. ¿Cómo? Sí, pues. Porque los pueblos originarios debiesen tener la mayor representación posible en la nueva constitución. Pero más importante, la Lonco es una opción real para que todos y todas los de la ciudad podamos votar por una candidata de los pueblos originarios. De los 155 cupos en la convención, hay 17 que están reservados para los pueblos originarios. Si tú quieres votar por cualquiera de los candidatos o candidatas que van a esos 17 cupos reservados para pueblos originarios, tienes que tú también ser de esos pueblos originarios. Si no, no puedes votar por una persona que va a los cupos reservados para pueblos originarios. Por esa misma razón, la Lonco Juanita no va en un cupo reservado, va en un cupo abierto para que todos puedan votar por ella. Es una gran guerrera que no se deja pasar a llevar por nadie. En la convención, si cualquier esbirro del empresariado se pone hueón, la Lonco le pega con el cultrún y estamos. Va por la reivindicación de las demandas del pueblo Mapuche y de los demás pueblos originarios para que Chile se transforme en un estado plurinacional. Manuel Woldarsky, la lista del pueblo, Distrito 10 también. Abogado y defensor de los derechos humanos. Ha estado toda la revuelta de manera voluntaria como observadora a las violaciones de los derechos humanos y los abusos de la policía. Ha defendido gratuitamente en la corte a personas que han sido detenidas o han sufrido abusos de la policía. Participa en la Comisión Chilena de Derechos Humanos y en la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. Es activista por los derechos de los ciclistas. No milita y nunca ha militado en un partido político. Quiere que el estado chileno trabaje por y para los ciudadanos. Que sea un estado protector que asegure dignidad e igualdad para todas y todos. Y que no deje los derechos básicos a la voluntad de privados. Quiere incorporar en la nueva constitución mecanismos que aseguren que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como las que hubo en la revuelta, no se vuelvan a repetir. Porque dice que con los tratados internacionales que garantizan los derechos humanos no basta. Y claramente tiene razón. Abogado, defensor de los derechos humanos y aparte es músico. Oye, pero ¿por qué no estoy mencionando a Fernando Atria? Es igual a un bacán. Porque Atria va de la manito con el frente amplio a la lista A Pruebo Dignidad. Con Boric. Me. Ojalá Atria fuese 100% independiente. Pero se fue con el frente amplio. Fernando Atria, me rompiste el corazón. Me rompiste el corazón. Todos estos candidatos y candidatas van en listas con otros compañeros de lista. Los cuales también puedes investigar por tu cuenta si quieres. Los 18 distritos restantes los verán en los dos próximos videos. Yo recomiendo ir a votar el domingo, no el sábado. Porque nunca se sabe qué puede pasar con los votos durante el toque de queda. Por favor, comparte. Muchas personas trabajan todo el día y no tienen el tiempo de informarse previamente a la elección. Y mucho menos en la mitad de la pandemia. ¿Y si eres de los chilenos que viven en el extranjero que votó a Pruebo pero que ahora no va a poder votar por los constituyentes? Deja un comentario y recuerda que fueron los partidos políticos los que te dieron ese portazo. Izquierda y derecha. Voten 100% independiente. Voten por los que juntaron las firmas, por los que hicieron la pega. No por los que van en partidos políticos viciados que tienen una ventaja millonaria de fraude al fisco. Gracias a la masiva reinscripción de militantes por fotos de carnet sin el consentimiento de estas personas. Los refichajes ilegítimos. Seguro que alguien viendo este video en algún momento se enteró que militaba en su partido político sin que nunca nadie le haya preguntado. Vota 100% independiente. Vota 100% independiente.